Me enamoré de ti La tierra del amor y corazón Solo a ti yo he intrigado Amor, este mercado eres tú Enamorada toda mi vida, corazón ¡Gol! ¡Mira, papá! ¡Me hicieron gol! ¡Gol! ¡Gol! Ayer hablamos de muchas cosas Te hablé de separación De divorcio Y hoy llegas tan... tan frío Como si no te hubiera dicho nada ¿Por terratas unas flores? ¿Entonces qué puedes pensar de este señor que es tu padre Y presume que tiene dinero y no te da nada? No cabe duda que por cualquier lugar que camines Se nota el sello Sabater Señorita Sabater y díganos ¿Para cuándo la boda? ¿Ya les dijiste, Diego? ¿Qué cosa o qué? Llama inmediatamente a mi hija Raquel Por favor, Fernando Lo mejor es que nos separemos Por eso yo creo que lo mejor para los dos... Es que sigamos juntos Y nadie me va a hacer cambiar de opinión Nadie Y te voy a pedir un favor Nunca más en tu vida vuelvas a decir algo que yo nunca he dicho ¿Está claro? Discúlta, ¿me da un autógrafo para mi hijo? Me enamoré de ti el día que te vi en el mercado ¡Diego! ¡Diego! Eres la mujer que yo soy Tener siempre a mi lado ¿Qué es esto? ¡Ándale, ya! ¡Bájate de ahí! Espérame ¿Qué es lo que quieren? ¡Que te bajes de ahí! ¡Ya! ¡No quiero volver a verte! ¡Yo soy Raquel Zabater! ¿Cómo puedes rechazarme a mí? ¡Bájate de ahí! ¡Mésica loca! ¡Ey! ¡Fuélvame! ¡Fuélvame! ¡No! ¡No, carayé! ¡Allá! ¡Fuélvame! ¡Raquel! Raquel acaba de tener un accidente ¿Qué? ¿Mi hermana? ¿Qué le pasó a mi hermana? ¡Un alejante! Unos hombres tan caro en la guía y lo bajaron de carro y se lo llevaron Mi mamá no sé qué hacer Espere, espere ¿Qué pasa, doctor? ¿Por qué no la está teniendo, doctor? ¿Qué pasa, doctor? ¡Buenos días! ¿Mi esposo? ¿Dónde está mi esposo? Señor Zabater Necesito hablar con usted Es tu hija, Néstor ¡Néstor! Fernando, ya tenemos la mercancía Pero Lucía no pudo sacarle nada al viejo Entiendo ¡Mamá, mamá! ¡Mira quién llegó! ¡Gernardo! Mira, mamá ¿Cómo está la esposa más maravillosa de este mundo? Me dieron que iba a estar aquí Pero me callaron Quédate con lo que acabas de pasar Porque a mí me encantó recordarte Recordar que soy tu hombre Se pasaron cinco años ¿Qué pasa con tu vida, Lucía? ¿Qué día a día se te escapa más? Y más de las manos Ojalá no hubiera salido nunca de la cárcel Nunca Mejor me hubiera muerto Me enamoré de ti el día que Te vi en el mercado Eres el hombre que soñé tener Por siempre a mi lado Voy a comprar tu amor Para que nada pueda separarnos El verdadero amor y corazón Solo a ti yo he pegado Amor de mercado Eres tú Amor de mercado Eres quien se rompó mi vida Fuiste tú Y en ese rompó mi vida Siempre estaré aquí a tu lado Y te daré todo mi amor Y te daré todo mi amor Entregaré todo mi cuerpo Y te daré todo mi corazón Amor de mercado Amor de mercado Eres tú Amor de mercado Eres tú Y en ese rompó mi vida Fuiste tú Y en ese rompó mi vida Enamorada toda mi vida Corazón ¡Gracias!